Muy buenas a todos chicos, y bueno, vamos con la rueda de prensa ayer de Ronald Koeman después del partido, después de la victoria del Barcelona y también las palabras de Trincao Que ayer, lógicamente, después de marcar su primer gol con el Barcelona salió, habló y dejó mensajes yo creo que interesantes Así que venga, vamos a ello Bien, pues os decía, comenzamos con las palabras ayer de Trincao tras el partido, tras marcar su primer gol con el Barcelona un auténtico gol hace y un gol que yo creo que le viene muy bien para la confianza Primero dice, me ayuda mucho el ánimo de los compañeros me han felicitado todos por el gol esto, me gusta y ayer se vio que los compañeros ayudaron muchísimo a Trincao y que todos fueron a felicitarle porque lógicamente, este vestuario cada vez lo veo más unido cada vez lo veo que todos van juntos que son una piña y han visto que Trincao lo ha pasado mal en estos meses, ¿no? que no intentaba, que no le salían las cosas que es el larguero, que es el palo, que es el portero muchísimas críticas, pues lógicamente los compañeros vieron que ayer lo necesitaba y fueron a felicitarlo también sabiendo de que, oye, si a Trincao le va bien al Barça le va a ir bien ni más ni menos, es tan sencillo como esto luego dice, creo que la Copa es un partido más queremos ganar todo y vamos a hacer lo posible para ganar esta semana partido de Copa del Rey contra el Sevilla partidazo un título que tenemos ahí bueno, cerquita a ver qué tal se nos da yo confío en el Barcelona y bueno, Trincao seguramente tenga minutos también en la Copa del Rey y dice que es un partido más como que tampoco hay que meterle más presión sino que todos los partidos son importantes y todos cuentan creo que la primera parte fue un poco temerosa no arriesgamos tanto como en la segunda palabras de Trincao me gusta autocrítica madurez bien Trincao y ojo dar la cara así también es importante porque acaba de llegar que es que es un chaval luego dice cambiamos la actitud en la segunda parte fue lo más importante para la victoria es verdad el Barça salió con otra cara en la segunda parte más ofensivos con más espacios con otra mentalidad creo que incluso la entrada del propio Trincao cambió muchísimo y bueno, hay que estar contentos y luego dice no necesitaba marcar solo hacer mi trabajo hay que ayudar estoy muy contento por el equipo y la victoria esto es lo que me gusta de Trincao y es la actitud y madurez que tiene porque yo de verdad no entiendo las críticas a un chaval que acaba de llegar a un nuevo país a un nuevo club se está adaptando todavía tampoco ha jugado con una regularidad enorme que os enseñé los datos que vamos la media de minutos de Trincao son muy pocos y bastante hace y también hay que tener algo muy en cuenta la actitud yo si por ejemplo viera que la actitud de Trincao es mala que lo veo pasota que lo veo con mucho ego que lo veo si le veo cosas raras yo lo iba a decir oye, si es muy bueno pero le veo cosas que no me gustan no le veo una actitud tan buena tan buena que soy incapaz de criticarle los primeros meses en el Barcelona de hecho me parece lamentable que se critique a un chaval que acaba de llegar lamentable vamos a darle un año por lo menos vamos a darle un tiempo antes de poner los focos sobre él de momento ayer demostrando la calidad que tiene y me alegro mucho luego por ejemplo salió Guillermo Amor ¿no? que siempre está en el Barcelona y dice en la primera parte nos hemos ido abajo y ha estado muy igualado y también dice sobre Trincao dice se merece ese gol está trabajando muchísimo y el pobre se lo merece como diciendo que sabe que lo habían pasado mal y vamos a dar con lo de Koeman que dice estoy muy contento con el gol de Trincao está trabajando bien y es importante para él de hecho hay una imagen que no puedo ponerla porque tiene copyright de Koeman bueno felicitando a Trincao tras el partido con una sonrisa enorme bueno esperemos que Koeman cuente un poco más con Trincao y tal pero bueno yo creo que está bien ahí y está correcto Koeman lógicamente se alegra de un jugador porque él sabe perfectamente lo importante que es para un jugador como Trincao anotar su primer gol y con ese gol dar los tres puntos al Barcelona es importantísimo y desde luego hay motivos para estar contento dice la copa es un trofeo donde estamos en semifinales muchas gracias Koeman por el dato no lo sabíamos y dice es el camino más corto para ganar algo es importante pero somos el Barça hay que demostrar mentalidad en cualquier partido de cualquier competición más o menos un poco en la línea que decía Trincao que es un partido más y que todos los partidos son importantes parece que esto es un mensaje que tiene el vestuario calado que lo tiene dentro y es oye partido a partido todos los partidos son importantes ahora sí como digo veo un vestuario unido y veo un equipo que parece que quiere hacer las cosas bien y lógicamente la copa a día de hoy es el título que más cerca tenemos porque estamos muy cerquita ¿no? me gusta más tener un diestro y un zurdo como pareja de centrales Sergino Des tuvo molestias ayer y no estaba para jugar tanto tiempo en el partido hemos optado por Frenkie de Jong sobre el cambio de por qué no sacó a un titi ¿no? o por qué lo puso a Mingueza y sacó a Sergino Des sobre Sergino Des eso que tuvo molestias ayer todavía y que no estaba para jugar dice que le gusta más tener un diestro y un zurdo como pareja de centrales a mí esto sinceramente no soy nadie para decir si Koeman sabe más o menos lógicamente él fue uno de los mejores centrales de la historia pero yo recuerdo parejas de centrales muy buenas y los dos diestros Puyol Piqué Varane Ramos Piqué Mascherano Puyol Mascherano Márquez Puyol o sea en la historia ha habido muchísimos que los dos centrales eran diestros o los dos eran zurdos es decir yo esto no entiendo por qué prefiere uno diestro y uno zurdo quizás por la salida de balón se supone que es un poco más limpia se supone que uno de los dos sufre un poco menos pero me sigue pareciendo un poco absurdo es decir creo que los dos zurdos pueden ir perfectamente Ricky y Pjanic han trabajado bien no tengo ninguna queja sobre ello palabras de Koeman sobre Ricky y Pjanic Pjanic ayer sí que ha estado bastante flojo en mi opinión y Ricky tampoco ha brillado es cierto que lo puso muchísimas ganas y de hecho de los tres centrocampistas titulares Busquets Pjanic y Ricky fue el que más aciertos de pases tuvo Ricky fue superior a sus dos compañeros pero es cierto que ayer el centro del campo sobre todo en la primera mitad no funcionó nada bien nada bien pero bueno Koeman ayer tampoco quiso echar más leña al fuego bien para mí el primer tiempo no ha sido muy bueno nos faltaba más abrir el equipo cuando tuvimos el balón cuando perdimos balones reaccionamos tarde no he visto al equipo con mucha chispa en el primer tiempo esto es cierto esto es cierto encima yo ayer venía de ver el City contra el Liverpool Bessel City ayer dos goles los provoca por una presión alta tras pérdida increíble una presión a Liverpool que no eran capaces de salir con el balón jugado eso es lo que yo quiero ver en el Barcelona una presión muy intensa muy intensa y ayer es verdad que faltaba chispa y el primer tiempo ha sido malo incluso la creación de fútbol de juego era bastante mala no había ideas había cosas que a mí no me gustaban había cosas que a mí no me gustaban luego como digo en el segundo tiempo sí que vi a un Barça bien un Barça que mejoró y que físicamente les vi en un gran estado físico muy bien y después dice hemos hecho unas rotaciones de jugadores que llevan muchos minutos y partidos como Frenkie de Jong y Messi aunque Frenkie de Jong había descansado hace relativamente poco y Messi también con los dos partidos de sanción que tuvo es decir tampoco entendí mucho esa rotación creo que Araujo era el que más había jugado que había jugado todos los partidos todos los minutos con las prórrogas y todo y Griezmann también en cambio los dos jugaron yo creo que la rotación era más por ahí pero bueno él sabrá sabrá Ronald Koeman y dice la lesión de Araujo nos ha complicado todavía más hay que destacar la mentalidad del equipo en un partido duro hemos ganado por calidad y por tener un carácter importante esto es verdad creo que el equipo está demostrando últimamente una mentalidad una personalidad ganadora un equipo que no se rinde es verdad que encaja muchísimos goles eso bueno hay que mejorar pero ya la táctica y defensivamente el Barça debe mejorar ya como sea y luego es cierto que se les ve con mentalidad de oyes vamos a remontar esto vamos a ganar esto como sea yo lo veo ayer el Barça les empatan etc y últimamente es el Barça de las remontadas es el Barça que cree sí que es cierto que estamos jugando con juego que estamos ganando en los últimos minutos y eso es lo que no puede ser no puede ser que suframos siempre no puede ser que para ganar necesitemos 3, 4, 5 goles es lo que no puede ser el Barça tiene que mejorar mucho defensivamente muchísimo y a balón parado seguramente haga un vídeo hablando sobre esto porque creo que es un caso muy llamativo lo mal que va el Barça a balón parado pero bueno hasta aquí como digo las palabras de Trincao y las palabras de Ronald Koeman tras la victoria ayer creo que ha estado interesante que ha estado bien y ahora os pregunto a vosotros ¿qué os ha parecido? dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo con un enorme like como siempre hacéis suscribiros si todavía no lo estáis a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!